Una mujer Me hizo comprender Que somos carta Perdida en un tren Que nunca llega a su destino Y así corremos mil caminos Todo termina entre los dos Y las palabras solo hieren más Ya no estarás más a mi lado Bebiendo el agua de mis besos Y cada noche te vuelvo a encontrar Me tira en el centro de mi soledad Dueña de la historia que ya no será Porque solo yo te supe amar Y cada noche vuelvo a recordar Tu cuerpo para ti Y tu despertar Seguiré mis pasos y mirar atrás Y cada noche entenderé Que te perdí Todo termina entre los dos Y las palabras solo hieren más Ya no estarás más a mi lado Bebiendo el agua de mis besos Y cada noche te vuelvo a encontrar Y cada noche te vuelvo a encontrar Seguiré mis pasos y mirar atrás Y cada noche entenderé Y cada noche entenderé Que te perdí Y cada noche te vuelvo a encontrar Me tira en el centro de mi soledad Me tira en el centro de mi soledad Dueña de la historia que ya no será Porque solo yo te supe amar Y cada noche te vuelvo a encontrar Y cada noche te vuelvo a encontrar Tu cuerpo para ti Y tu despertar Y cada noche te vuelvo a encontrar